Fueron varios meses de trabajo principalmente enfocado hacia la naturalidad. En una obra principalmente realista, naturalista, que depende principalmente de las actuaciones más que de cualquier artificio mágico, teatral. Hubo todos los encuentros y todos los desencuentros que hay en una relación amorosa. Disculpe, disculpe, llevamos mucho rato esperando aquí. Pésimo trabajo. Bueno, pero esto no es grave, ya te van a curar. ¿Me das un cigarro? Nunca pensé que estas cosas pasaran de verdad. De hecho, pensé que si te aparecías iba a ser muy fea y... estás muy bien. Una historia muy entretenida, llena de detalles, de recovecos. Yo sé lo que quieren los hombres. ¿Quieres que hablemos de arte? Escritor de obituarios. Pero soy lo que ella definitivamente eligió. Deberías comerte las rodillas. Tú deberías dejar de fumar. Y es eso lo que hemos estado trabajando, minuciosamente, como si fuese el trabajo de un reloj. ¿Qué sabor tiene? Se van a sentir identificados, se van a reír, les va a dar un poco de nervio también. Es una obra muy entretenida. Que es un reflejo lúcido de lo que es amar a otra persona. Llena de amor, llena de pasión, llena de locura. Así que no se la pierdan. Y en eso vamos a estar acá en el Mori de Bellavista. Aplausos. 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 Aplausos.